Nosotros nos anotizamos en la tardecita, en la tarde-noche de ayer, de que una chica, una joven, se habría ausentado, digamos, y bueno, el temor de los familiares era que, bueno, intentara quitarse la vida, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, el requerimiento. Y bueno, por eso nos abocamos a la tarea de encontrarla y lo logramos, felizmente, alrededor de las 22.30, más o menos, en un sector acá norte de la ciudad, ¿no es cierto? Hay límites de jurisdicción mía con la primera. Bueno, ¿en qué condiciones estaba esta chica? Bueno, felizmente, estaba en buenas condiciones, por ahí estaba como adormecida o... ¿Producto de qué? No sabría decírtelo yo, ¿no es cierto? Lo importante es que reaccionó, estaba con signos vitales, digamos, y se la trasladó presuroso al hospital, ¿no es cierto? Nosotros la tuvimos que cargar en un móvil mientras la ambulancia salía del hospital para agilizar la tarea y para colaborarles a ellos también. Así que en el camino la recibe la ambulancia y la lleva al hospital. Tengo entendido que ya está estabilizada y que está bien. ¿Cuándo hacía que faltaba de su hogar? Sí, más o menos a las 20. ¿Del mismo día? Sí, sí. Fue dos o tres horas por ahí ausente. Pudimos dialogar con ella previamente, por eso establecimos la zona en la que estaba, ¿no es cierto? Y bueno, pudimos dar con la misma que estaba como dormida, por ahí no estaba circulando. Por eso se dificultó un poco porque tuvimos que batir en una zona con matorrales y demás y bueno, resultó que estaba en las inmediaciones pero en frente, del otro lado de la ruta. Bueno, ella es del barrio cercano, ¿no es cierto? Sí, sí, es de acá de esta jurisdicción. No, es de acá de la jurisdicción de la tercera, pero se había ido hacia aquella zona, ¿no? Se había desplazado en una bicicleta, buscábamos una bicicleta amarilla que estaba después junto a la chica, ¿no es cierto? Al lado de una planta. Y bueno, ella sufre, tiene... Ha tenido algunos problemas de índole particular, familiar, se diría, ¿no es cierto? Por eso la familia estaba preocupada. Pero bueno, ahora creo que se están encargando. Bien, por otra parte, comisario, cambiando totalmente de tema, bueno, también en las últimas horas ha habido una sustracción en un lugar de algo realmente importante. Sí, bueno, yo te agradezco que estés acá. Bueno, porque me ayuda a difundirlo. Se ha... Ha faltado un brete para encierro, que se llama. Eso, digamos, es portátil, se puede decir, se ensambla y se ubica, digamos, donde se lo utiliza. Es muy pesado, es de acero, son, digamos, son barras de acero soldadas. Tiene cuatro lados, muy pesado, pesa en total alrededor de 800 kilos, digamos. Han utilizado un camión, un chasis, por lo que se ve en el terreno. Bueno, los trajeron acá cerca de la comisaría, precisamente, de un terreno adyacente a un taller en el que sueldan, precisamente, el señor Pichini. Esto ha sido entre las 2 y las 5 de la mañana, aproximadamente. Y, bueno, estamos buscando un camión de ese porte, tiene que ser un chasis. Y vaya gente colaborando también, ¿no? Sí, creemos, nos dicen los entendidos, que por lo menos 3 personas o 4 son necesarios para cargar, porque cada lateral pesa 200 y pico kilos. Así que, bueno, al que haya visto circular en la madrugada un camión, no tenemos características. Sabemos que es un chasis, puede ser playo o semiplayo, por las dimensiones de estos paneles. Entonces, bueno, que haya circulado por la jurisdicción nuestra, ¿no es cierto? Pudo haberse ido por la calle 300 hacia, digamos, como hacia el Ruchi, digamos. En ese sentido, ¿no? Desde la 9 hacia el norte, diríamos. Así que, bueno, le encargo el que haya visto en la madrugada transitar algún vehículo de gran porte, o de mayor porte, digamos, como un camión, un chasis. Y cargado, bueno, se lo agradecería porque tenemos que encontrar este elemento, ¿no es cierto?